La parroquia San Martín de Porres es una porción del pueblo de Dios que peregrina en el municipio de La Tebaida, ubicada geográficamente al sur del departamento del Quindío, perteneciente a la vicaría de San Mateo. Hacia el año 1963, siendo párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen del municipio de La Tebaida, el presbítero Miguel Ángel Duque Zuluaga compró el lote, donde hoy están las instalaciones físicas del templo y despacho parroquial de San Martín de Porres. Bajo el auspicio de la parroquia del Carmen, empezó a construirse la capilla, hoy Templo Parroquial. La autorización para construir esta capilla fue dada por el primer obispo diosesano, Monseñor Jesús Martínez Vargas. Desde el primer momento se le asignó como nombre titular San Martín de Porres, ya que la población tenía especial devoción por dicho santo. La primera imagen del patrono de la parroquia fue obsequiada por donaría el truque y su familia. Fue comprada en la ciudad de Medellín e ingresaron con ella al templo con una solemne procesión iniciada en el aeropuerto El Edén hasta el templo. La parroquia San Martín de Porres fue consagrada como tal el 28 de marzo del 2009 por Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de Armenia en aquel entonces, quien nombró como primer párroco al presbítero Jorge Fernando Cortés. Hoy en día se encuentra frente a la dirección de la parroquia, el presbítero Daniel Gabriel León Ruiz. Sean bienvenidos todos a esta linda comunidad parroquial San Martín de Porres de la Tebaida. Quisiéramos hoy mostrar un poco nuestras parroquias, nuestras comunidades parroquiales y hoy desde este lugar tan maravilloso y tan bello, queremos darles a todos una bienvenida. Vamos a encontrar en el trasfondo de esta grabación la historia de nuestra comunidad parroquial, las realidades pastorales y todo lo que compone una parroquia. Este templo lo recibe con gran alegría y un abrazo para todos. Mi nombre es María Zenobia Nado García y hoy quiero hablarles un poquito del proceso de la nueva evangelización. Un proceso en el que yo llevo más o menos 16 años y en el cual he encontrado cómo y visto de la manera en que Jesús ha transformado mi vida y esto se ha reflejado en mi familia, en mi trabajo, en mi círculo de amigos. Es un proceso maravilloso donde cuando uno se encuentra y tiene esa relación con Dios, ese encuentro nos toca, Él nos llega, Él se va volviendo en el centro de nuestras vidas. En este proceso he aprendido a madurar, a crecer en la fe, he aprendido cómo llegar a mis hermanos porque es un proceso en el cual nosotros, como evangelizados que somos, aprendemos a dar testimonio dentro de nuestras falencias, con nuestras limitaciones, pero a dar lo mejor de todo para todos y para la gloria de Dios. Yo invito a cada uno de ustedes para que se involucren en estos procesos en su comunidad parroquial. Tenemos muchas maneras de cómo los laicos podemos pertenecer y formar parte de una comunidad parroquial. Son muchos los aportes que podemos hacer dentro de nuestra parroquia, pero si nosotros no nos tocamos el corazón, si nosotros no nos involucramos, no somos dóciles a la fuerza del Espíritu Santo, entonces no vamos a poder nosotros llegar a tener ese encuentro con Dios. Y bueno, por último, pues quiero invitarlos a que se acerquen a esta parroquia de San Martín de Porres. Estamos ubicados en La Tevaina, en el parque llamado Plaza Nuevo Luis Arango Cardona. Es una parroquia pequeña, pero una comunidad llena de amor, con los brazos abiertos para recibir a todos los que se acercan. Qué bueno que se animen, que vengan. Nosotros tenemos eucaristías con el aforo que se permite dentro del templo, pero es bueno que vengan, conozcan y si pueden involucrarse en un proceso en esta comunidad. Tenemos también la nueva evangelización. Contamos con comunidades, pequeñas comunidades dentro del proceso. Tenemos también los grupos y las diferentes realidades, como lazos de amor, como vía pachis, como grupo juvenil, los cuales todos trabajamos juntos para mejorar, para brindarle a los extraños y a los conocidos y para vivir en un ambiente fraterno de amor y de unidad, a los que estamos llamados todos como hijos de Dios. Dios nos dice en su palabra que no dejemos de reunirnos. Por esto, te invitamos a que visites la parroquia San Martín de Porres para que te encuentres con Jesús en la Sagrada Eucaristía. La asistencia a la iglesia puede convertirse en una de las mayores bendiciones de tu vida y de tu familia. Mi diócesis es así.